Finalmente vamos a hablar de un tipo de sistema distribuido que se conoce como un sistema distribuido de autogestión. Este tipo de sistemas distribuidos nacen de la necesidad de crear sistemas adaptativos pero en esta vez de forma automática. La razón por la cual estos sistemas adaptativos de forma automática son tan interesantes en los sistemas distribuidos es porque muchos de los sistemas distribuidos con los que nos enfrentamos hoy en día son sistemas muy grandes, son sistemas que probablemente están constituidos por varios recursos en diferentes dominios administrativos y hacer la gestión de estos sistemas puede ser muy complicado. Entonces lo que se busca con esta aproximación de los sistemas distribuidos de autogestión es que sean sistemas que dado el caso sean capaces de autoconfigurarse, de autogestionarse, de autorrepararse y de auto-optimizarse. Bien, este concepto por ninguna razón fue digamos algo de la academia, esto fue más bien una propuesta que vino de la industria, particularmente vino de la gente de IBM, donde ellos buscaban crear algo que se conocía como la computación autonómica. La computación autonómica entonces buscaba que los sistemas fueran autoconfigurables, autogestionables, que se repararan ellos mismos y se auto-optimizaran. Dada la complejidad y la gran variedad de sistemas distribuidos, esta tarea ha sido difícilmente alcanzable y lo que encontramos hoy en día es sistemas que logran palear ciertos tipos de problemas en los sistemas distribuidos, pero por ningún modo son capaces de solucionar todos los problemas de autogestión que constituyen un sistema distribuido. Finalmente veamos un sistema de control en los cuales se pueden, digamos, construir estos sistemas autogestionables, autoconfigurables, autorreparables, auto-optimizables. En este tipo de modelo lo que tenemos es que hay una configuración inicial. En esta configuración inicial se le coloca o se le aplica al sistema distribuido núcleo. El sistema distribuido es afectado por una serie de parámetros que no se pueden controlar y una vez esa configuración, dado estos parámetros que no se controlan, observamos una salida. Nosotros creamos una configuración esperando que el sistema se comporte de acuerdo a una entrada de referencia. Lo que hacemos entonces es que a los datos observados le aplicamos unas métricas donde estimamos qué tan bueno o qué tan mal ha sido la salida, los comparamos con las entradas de referencia y en este módulo de análisis lo que pretendemos hacer es hacer unos ajustes que nos permitan entonces modificar la configuración inicial, aplicar esos cambios o esas correcciones al sistema núcleo y volverlo a enfrentar con el sistema real e identificar si los valores observados ya se empiezan a parecer mal, se empiezan a parecer más a la entrada de referencia. Cuando nosotros logramos estabilizar el sistema entonces podemos pensar que hemos construido un sistema de autogestión. No es una tarea fácil dada la gran variedad de sistemas distribuidos, pero eso es uno de los proyectos bastante desafiantes que encontramos dentro de los ambientes de computación distribuida y es que existan sistemas distribuidos que se autogestionen ellos mismos.